...de tradiciones, tradiciones que escuecen algunos, fíjense, palomos atados y pegados a unos disfraces en miniatura. Lo están viendo, son palomos que están disfrazados, bueno, como si llevasen la sultana del Papa, ¿no? Es lo que denuncian los animalistas en esta polémica fiesta que se celebra todos los años en Alcalá la Real, eso está en Jaén, y que este año tampoco se libra de las críticas, les acusan de maltrato, de sufrimiento innecesario de las aves, en fin. Yo saludo a Javier Sanabria, que es portavoz de Pac-Man Andalucía. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya oyes lo que nos están diciendo desde la cofradía, que los palomos no sufren. Claro, los palomos han nacido para vestirlos y llevarlos en paso en procesiones. Lamentablemente, nosotros nos hemos informado a través de los veterinarios, que son los que verdaderamente conocen lo que es el sufrimiento de los animales, y está claro que a lo que se les somete. Yo no digo que lo vayan a llevar de malas maneras, apretándolo con alambres y tal. No se trata de que el sufrimiento solo sea físico, que también lo hay, sino es el sufrimiento por estrés el que sufre un palomo. Porque el palomo, como usted sabrá, ya que cría aves, sabe que los palomos reaccionan bastante rechazando las multitudes y sobre todo los cohetes que van acompañando esa cofradía. Porque esa cofradía, no olvidemos que en la puerta se tiran muchísimos cohetes y unos palomos que están entre gente, atados y vestidos de una manera que no se pueden ni siquiera mover. No, diga usted, por favor, que esos palomos no sufren. No estamos hablando de que maltrato sea pagarles con un palo ni cortarles. El maltrato solo también es el maltrato que sufren por estrés. Si me permite, le voy a dejar un pequeño inciso. Los palomos aquí en el pueblo, pues, se tiran, tenemos muchas fiestas, se tiran muchos cohetes, los animales están totalmente acostumbrados a los ruidos de esos animales dentro de ellos. Y se me suben encima. Pero quiero decirle, inciso, más rápido. ¿Cuál es la primera medida o qué es la reacción cuando se escuchan unos cohetes de un palomo? ¿Cuál es la primera reacción que tiene un palomo cuando se escucha un cohetes? Como cualquier persona, me imagino, como, vamos. Salir a volar. Yo lo voy a salir a volar. Si no pueden, porque están atando. Ah, o sea, un palomo, usted le tira un cohete al lado suyo y el palomo no sale a volar. Y además, cuando es un palomo, que usted dice que después lo suelta. Un palomo, en el momento en que escucha unos cohetes, su instinto es salir corriendo, volando, en este caso. Y si está atado y encima vestido, ridículamente, perdóneme que se lo diga, pero me parece que esto no tiene nada que ver ni siquiera con la religión. Pero, como es una tradición, y aquí lo que es tradición parece que es ley, pues se mantiene. Yo no estamos hablando de las vestimentas, estamos hablando del palomo. Y el palomo, como es un animal, atiende a evadir. Javier, espera, que hay más gente de la cofradía. Creo que es Luis que va a responder. En el momento, hay una cosa que está clara. Mire, el palomo no va vestido. Eso es una de las... No, perdón, perdón, pero no lo escucho bien. No, Dios. No, mire, el palomo no va vestido. Lo que va vestido es un pequeño muñeco que va adelante. El palomo simplemente lleva encima una pequeña capita. Es decir, que no va pegada, ni va sujeta, ni va atada, eso. Es simplemente para tapar, digamos, el cuerpo del palomo. Pero el palomo nunca se viste. Se viste un pequeño maniquí que va adelante. Muy bien. Por eso digo que... La religión. La religión. Que empezamos a sacar y a sacar, digamos... Dígame, dígame. No, no, yo no me preocupo de la vestimenta, de verdad. Que la vestimenta para mí me es igual. Yo no creo que se deben vestir a los animales. Pero no hablo de la vestimenta. Hablo de que el palomo está inmovilizado. Ante una avalanche de gente que seguramente se acerca a mirarlos. Llevados por unos niños en una especie de paso. Y que encima tienen que estar soportando los ruidos, los cohetes, sin poder moverse. Eso es un estrés que el animal sufre. Y no hay nadie que pueda negar ese hecho y ese virus. Don Javier, buenas tardes. Gracias por... Me alegra saludarle. Los palomos cuando están en el pueblo escuchan ruidos también. Y hay los coches, las motos... No sé, alguien que pega una voz. Hay que decir, ese estrés traumático que usted plantea es la vida habitual del palomo. Luego le están explicando a la cofradía que el palomo que usted ha descrito que estaba ridículamente vestido no está vestido. Es que en la vida real un palomo puede salir volando. No está inmovilizado, no está atado a un maniquí como están escribiendo. Pero precisamente por eso pueden responder a su instinto. A mí esto me parece una auténtica salvajada. También era una tradición tirar a las cabras de un campanario. Y afortunadamente las tradiciones... No, no, no. Estamos hablando de esto de los palomos. No, no, no. No, no, no. Que si la cabra y que si el pato... No, pero es que en función de la tradición no se puede... Claro, al final lo vamos a prohibir todo. No, Israel. En función de la tradición no se puede justificar todo porque las tradiciones evolucionan. Y afortunadamente hay determinadas salvajadas que dejamos atrás y que no... Poner al palomo es una salvajada. Mira, ahora mismo se está debatiendo en España una ley de bienestar animal que precisamente lo que busca es que cosas como estas no ocurran. Yo desgraciadamente me gustaría que por ejemplo no dejara afuera a los perros de caza, a los galgos, que todos los años están miles y miles y miles de galgos están quedando, se ahorcan, se abandonan y finalmente han quedado excluidos de la ley. Por cierto que hay una manifestación este fin de semana precisamente para protestar contra esta barbaridad porque yo entiendo que... Dejarme despedir a nuestros invitados, Javier, Lolo, Luis, Fermín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cuatro al Día, contándonos cada uno... Simplemente decir que nosotros no tenemos nada en contra de la cofradía, por supuesto. No tenemos nada en contra de la cofradía. Que vengáis cuando creáis que veáis la realidad que se ocurre aquí. Bueno, a ver si Javier acepta la invitación y podéis ahí... Bienvenido y le enseñaremos la instalación de dónde están los animales, le enseñaremos luego cuando estén de vuelta en su casa, volando otra vez naturalmente, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo, porque los animales hoy estaban corriendo perfectamente y sin ningún tipo de problema. Vamos, no tengo duda de que los animales no sufren para nada, para nada. Pues ahí se queda eso. Gracias por estar con nosotros en Cuatro al Día, de verdad, gracias por explicar de forma además tan sosegada y relajada la opinión de cada uno.